Te levantas de la cama, vas directo al salón Todo claro, ya no hay duda, el fuzido de canción En la plaza, yo te mato A tus padres cuando tiró a tus hermanos uno y dos Luego al cuarto de tu hermana, ella ha determinado En la plaza, yo te mato Esas muses y las malas memorias que el enoje escuchó Juntos en los padres mudan y el enrojo se marchó En la plaza, yo te mato En la plaza, en el diablo La plaza, la plaza, la plaza, la plaza La plaza, la plaza, la plaza La plaza, la plaza, la plaza